Un cuestionario es un conjunto de preguntas que usted puede responder a través de la plataforma de Moodle, cuyo fin es evaluar sus conocimientos acerca de un tema específico. Para ingresar a un cuestionario, haga clic sobre su nombre, al lado del ícono en forma de tabla portapapeles. Cuando usted ingrese, observará la descripción y unas propiedades básicas, dependiendo de la configuración que el profesor le dé a la actividad. Las propiedades más comunes son. Valor en porcentaje. El profesor tiene la posibilidad de asignar un porcentaje de la nota final de la materia al cuestionario. Así, cuando usted entre a resolverlo, se le indicará el valor del porcentaje que tendrá la nota del cuestionario. Número de intentos permitidos. El profesor puede configurar determinado número de veces para que usted pueda resolver el cuestionario. Podrá realizarlo solo las veces indicadas de intentos. Fechas Podrá ver las fechas en las cuales se abre y se cierra el cuestionario. Una vez cerrado, usted ya no podrá acceder a él. Para comenzar con el cuestionario, haga clic en el botón Comenzar de la parte inferior de la descripción. Aparecerá un cuadro recordándole cuántos intentos puede hacer. Si la configuración del cuestionario tiene tiempo límite, también se lo recordará. Haciendo clic en Aceptar, se abrirá una nueva ventana donde estarán las preguntas. Si el profesor configura el cuestionario para que fuera resuelto dentro de un tiempo límite, en la parte superior izquierda vería un contador de tiempo. Al final de cada pregunta puede aparecer el botón Enviar. Este le permitirá después de dar respuesta a una pregunta, enviarla al cuestionario y se le devolverá un mensaje especificando si su respuesta fue correcta o incorrecta. La visualización de este botón y la puntuación que obtuvo depende de la configuración del docente. En un cuestionario, usted puede encontrarse con cinco tipos de preguntas. Opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento, respuesta corta y ensayo. Opción múltiple. Se trata de las clásicas preguntas tipo test. A cada pregunta sigue una lista de posibles respuestas de las cuales usted debe escoger una o varias, dependiendo de la configuración que el profesor le haya dado a la pregunta. Verdadero o falso. En este tipo de preguntas, solo podrá responder verdadero o falso. Emparejamiento. Según el enunciado de la pregunta y dos listas de conceptos que se presentan, usted debe formar parejas de conceptos afines. Una de las listas se presenta como opciones fijas y para cada una de ellas, usted deberá escogerle un compañero de una lista desplegable. Respuesta corta. Aquí se le presentará una pregunta y un cuadro de texto para que la responda. Ensayo. Este tipo de pregunta permite que usted redacte textos de mayor longitud con respecto al planteamiento propuesto por el profesor. Este leerá detenidamente la respuesta y la calificará. Para finalizar, en la parte inferior del cuestionario encontrará tres botones. Guardar sin enviar. Guarda el cuestionario con sus respuestas pero no lo envía a la plataforma Moodle. La próxima vez que intente responderlo haciendo clic sobre el nombre del cuestionario, aparecerá el botón Continuar el último intento. Haga clic sobre él y regresará a donde lo dejó guardado la última vez. Recuerde que esto es independiente de los intentos, pues guardar sin enviar no cuenta como uno. Enviar página. Si usted hace clic en esta opción y el cuestionario tiene varias páginas, solo enviará la página en la que se encuentre y no el cuestionario completo. Enviar todo y terminar. Esta opción le permite enviar el cuestionario completo. Cuando haga clic en este botón, se le mostrará una ventana de advertencia que le preguntará si está seguro de sus respuestas. De acuerdo a los intentos permitidos, podrá volver a ingresar a él y editarlo. Si solamente tiene un intento permitido, es aconsejable que no lo envíe hasta que esté seguro de que ha terminado todo y que está bien. Haga clic en aceptar si está seguro o de lo contrario haga clic en cancelar. Una vez enviado, se tomará como un intento. Se abrirá una nueva ventana donde podrá ver un resumen del cuestionario, la fecha en que lo comenzó, la fecha en que lo terminó, el tiempo empleado, la puntuación y un comentario de calificación. Si da clic en el botón finalizar revisión, terminaría con este paso. En la parte inferior también encontrará las preguntas del cuestionario con sus respuestas. Un poco más abajo, encontrará un historial de las respuestas del cuestionario. Si tiene la posibilidad de hacer más intentos, después de hacer clic en finalizar revisión, aparecerá una nueva ventana con su calificación y el botón de reintentar el cuestionario. Para realizar otro intento, haga clic en dicho botón y luego en aceptar. Si la configuración no permite más intentos o si usted ya excedió el número máximo de ellos, este botón no aparecerá, sino que saldrá un mensaje que dice no se permiten más intentos. Además, se mostrará su calificación final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!